Se que empiezas a marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí, en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo darte más que yo. Claro que se perdió, claro que se perdió. No tienes por qué disimular, de esas lágrimas están de mal, si tienes que irte, vete ya. No tienes por qué disimular, sin embargo esperas pa' que te quedaras, pero al agua hay que dejarla con él. Mientras yo me tragas pa' palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rico. Claro que se perdió, no será la primera vez, hoy te vas tu maquiada, me guíe. Como seré yo, pues él es muy perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al lado hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento es otro a tu favor Yo no te guardaré recuerdo Y claro que se perde Lucida la primera vez O temas tu maldiala de hilo Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Lucida el buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Hoy seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Y yo seré un buen perdedor Y yo seré un buen perdedor Y yo seré un buen perdedor Bueno seguimos bailando Gracias por ver el video Gracias por ver el video